he me voy a tomar el truco lo que esta es muy bien con el truco me están teniendo los truco si se sienten muy confortable con cuidado yo no lo estoy seguro el de la gama yo no lo permito me están teniendo el truco como el de la gama yo puedo borrar lo veo en el día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.